Bueno, continuamos aquí gracias a Electro-System Ganadera Santa Lucía. Troicano, se llama, padre Napoleón, madre la troica, costarricense de paso, nueve años. Don Diego Rojas, el propietario, quien lo monta, Lorena Agüero. Bueno, yo creo que aquí, damos cuenta, también vimos el niño, ahora vemos una muchacha. Lo que nos gusta, hablemos de caballos y mar, ver niños, ver señoritas, ver jóvenes montando caballos y que les apasione los caballos. Mi amigo Kendall y Mincho. Yo creo que es un complemento, una de las cosas muy importantes de recalcar es ver a esta joven muy bien sentada, Mincho. Es un caballo hermosísimo, con una pólvora increíble. Como anteriormente le dije a ustedes, una dama caballo. Una dama caballo. Una dama caballo, hace un trabajo excelente, un caballo también de muy buenos movimientos, un caballo con mucho rigio que a cualquier mujer se le puede dificultar. En esta ocasión la muchacha sabe lo que está haciendo, aparte de eso, un caballo que anda muy bien mudado. Como me gusta ver esa montura enchapada, que se nos había perdido. Esa tradición. Se nos había perdido ver las monturas enchapadas, ¿por qué? Porque hace muchos años atrás, en la época de los ochentas, esa era la moda, como decimos nosotros en Costa Rica. Era un lujo tener una montura de esas enchapadas. Volvemos de nuevo a ver las riendas, la cabezada, la pechera, los estribos, totalmente en sí, toda la montura. Es algo de rescatar lo que era nuestro antes. Que volvemos a lo mismo, a lo de nuevo, a lo bonito que es vestir un caballo con esas monturas. Con un excelente jinete, con un caballo de muy buenos movimientos. Y aquí vamos a rescatar algo sobre este caballo. Vamos a rescatar que es de nuestra raza, el color chele. El primer caballo inscrito en la Asociación del Costalicense de Paso, fue un caballo de color chele. ¿Se acuerdan ustedes cuál fue? No, es... El Sidney. El Sidney. El Sidney, un caballo espectacular, que dio mucho que hablar en nuestro país. Y aquí vemos un caballo chele, totalmente de movimientos extraordinarios, una maquinita. Un caballo muy bien llevado por la dama, con la parada, que es de nuestros caballos, que trae la sangre peruana, que de ahí nace el caballo costalicense de Paso. ¿Aproximadamente 59 pulgadas? O sea, 58 y 59 pulgadas. Entre 59 y 58, como lo dice don Aldo, por ahí anda. Lo hablábamos ahorita fuera de cámara, así que es importante recalcar eso que me dijiste. Entonces, un caballo que lo ves en la cuadra, lo ves chiquitito, lo ves ya trabajando y se vemos prácticamente. Un caballo con unas elevaciones, con una mecánica increíble, totalmente atento a la rienda de su jinete. Vemos esas orejas totalmente como quien dice, como nos gustan las orejitas de los caballos. Atentitas, atentitas a ese excelente trabajo que nos está mostrando esta tarde esta señorita. Sí, un caballo que es muy rigioso, de verdad que nos llena, nos llena de alegría ver esto y hay un dicho que es muy cierto, que se dice que la esencia no viene en barriles. Sí, y este caballo fue traído gracias a limpieza de tanques sépticos Diego Rojas y continuamos viendo más caballos aquí desde Atenas. Gracias por ver el video.